¿Mucha demanda? Bueno, un poquito doy un vaso de agua porque viene, yo sé que viene volando. Actividades. Sí, no, no. Por la escalera. No, ¿te tocó? ¿Te tocó la escalera? Ah, no. Igual, hoy lo tenés merecido. Gracias. Hoy lo tenés merecido. Bueno, vamos a hablar de un poquito el balance 2018. ¿Se hizo el cash flow, digamos, de que dejó el turismo a la ciudad de Paraná el año pasado? Más o menos. No, en números exactos no. Los chicos están terminando con el mes de diciembre. Pero, o sea, lo que hicimos es un estimativo en cuanto a porcentaje, 53.8% de ocupación promedio anual con respecto al 53.7% del 2017. Hay una tendencia pareja. Sí, exacto. Pero a ver, para nosotros es positiva y mucho porque tomemos en cuenta que el año pasado tuvimos Tecnópolis en la ciudad de Paraná. Sí, no me va a acordar. Soñaba con los dinosaurios a esa altura. Sí, sí. Bien. ¿El año pasado fue? Sí. No, bueno, el anterior. 2017, perdón, 2017, cerrando. Estamos hablando del cierre del 2018. Exactamente. Durante los 20 días de Tecnópolis aproximadamente entraron más de 200.000 visitantes a la ciudad de Paraná. Así que bueno, sin Tecnópolis mantuvimos el promedio de ocupación. Lo cual significa que creció. Exactamente. Bueno, bienvenido sea. Un 53% de capacidad hotelera. Esto significa que la gente de afuera sigue eligiendo más o menos lo mismo, seguimos siendo una ciudad de paso, hace tres días y sigue para otro lado. ¿Qué análisis hacen de todos los que ustedes tienen como datos precisos, no? No, dejamos de ser una ciudad de paso. El ideal, a ver, que soy sincero en esto, hago sincerismo, sincericidio, mejor dicho. El ideal es recuperar unos niveles óptimos que son, siempre tuvieron en la ciudad de Paraná, entre el 60 y el 65% de ocupación anual. Estamos un poco lejos todavía, nos falta para el 60, un 7%, para el 65, es un 12. Bastante más, sí. Exactamente, que en cantidad de visitantes son muchos. Nosotros el estimativo que calculamos, no termine de completar la frase anterior, es cerca de los 1.300 millones de pesos anuales, el gasto que, como he dicho, la inversión que quedó en la ciudad de Paraná producto del gasto que efectuaron los turistas. ¿1.300? Sí. ¿Millones? Sí, tomando en cuenta el parámetro del año pasado, del 2017, perdón, la rectifico. Sí, está bien, está bien. Que fue de 1.226 millones de pesos el estimativo que quedaron en la ciudad de Paraná, producto de la llegada de los turistas. Este año nosotros estimamos... A ver, si bien mantuvimos los niveles en cuanto a promedio de ocupación, convengamos que el gasto fue más reducido. Hoy el turista gasta mucho menos que en el mismo periodo del 2017. Sí, sí, la crisis se siente en todas partes. Exacto. Y esto es así. Y esto nos favorece a lugares que por ahí no somos los top, digamos, cuando viene el verano. La gente se va a la costa atlántica, la gente busca la playa automáticamente. Si bien Paraná tiene plazas, pero creo que está muy segmentada y muy diezmada, ¿no es cierto? En la oferta de aquel que viene de afuera, con motivo de que son muchos los clubes, las partes privadas, lo que tiene un poquito el trabajo en eso. Digo, no somos Mar del Plata. Esto está claro para en el verano. No, pero Mar del Plata en los años 50 era el boom del turismo nacional y hoy Mar del Plata dejó de ser el boom... A ver, me hago cargo de lo que digo. Mar del Plata dejó de ser el boom del turismo. Hoy hay otras localidades, sin ir más lejos. La vedette de las playas hoy atlánticas es Las Grutas. Las Grutas. Las Grutas en los años 70 no existía. Inclusive en los años 90 era incipiente el turismo en las grutas. Era la zona veraniega de la gente del sur. Pero hoy, sin embargo, es el boom del turismo. Y te lo digo con conocimiento de causa. De hecho, Palito Sequeira, que es dirigente de CAME, de la Mesa de Turismo, que es representante justamente del Centro Comercial de la Federación Económica, de Río Negro, nos cuenta eventualmente todos los días, una vez por semana, los números que mueve la gruta y la verdad que es envidiable. Y bueno, hace 10 años atrás no existía como destino turístico con esta magnitud que tiene hoy. Y por qué no nosotros, o sea, nosotros hace 20 años atrás también pensaron en una plana turística. Hace 30 años, te voy a dar un ejemplo, cuando arrancó Juan Carlos Guarneri, su gestión como director de turismo, era una dirección. Lo contaba el Tato Moyne hace un par de años atrás, cuando nos rendimos un homenaje a Juan Carlos después de su fallecimiento, que cuando Juan Carlos se sentaba en la reunión de gabinete y empezaba a hablar con el resto de los directores de la planificación turística, el desarrollo, la inversión. Todos los miraban con una cara diciendo, este loco, ¿de qué habla? Dicho por el Tato Moyne. ¿Entendés? Porque, a ver, la impronta de la ciudad hace 30 años atrás, como hasta hace poco tiempo atrás, era simplemente, a ver, cloacas, luz, gas, residuos, pasto, que sigue siendo la impronta de la ciudad. Las necesidades primordiales. Exactamente, las primarias, ¿no? Pero hoy Paraná tiene un perfil mucho más turístico, de hecho tiene mucho mayor desarrollo, lo que vos dijiste recién antes de empezar la nota, Walter Vittar con inversión, una importante inversión económica en un emprendimiento que tiene netamente un perfil turístico. Sí, cabañas y parque acuático. Exactamente. Mar de sueños estamos hablando, chicos. Exactamente. Entonces, vos, o sea, yo por lo menos me siento halagado que alguien confíe en lo que viene haciendo Paraná. No desde ahora, hace muchos años. Yo no inventé la pólvora. Ya te digo, hace 30 años que comenzó Juan Carlos. Y bueno, después tuvo un proceso que tuvo altas y bajas. Y hoy yo creo que estamos, de alguna manera, empezando a recoger los frutos. Por supuesto, tenemos que seguir apostando al desarrollo. El municipio tiene que comprometerse en mayor cantidad de obras. Si Dios quiere, a partir de la semana que viene, vamos a tener montada en la Petonal una pequeña carpa donde los paranaenses van a poder ver la proyección de cómo va a quedar terminada la Petonal San Martín, que si Dios quiere, también comienza la obra la semana que viene. Así que, bueno, recién acabo de hablar con el subdirector de infraestructura, el subdirector de infraestructura con Marcelo Delepiane. Y me dijo, bueno, ya tiene las gigantografías. La semana que viene editamos un pequeño video donde vamos a proyectar las imágenes, cómo va a quedar terminada la Petonal. Una Petonal que tiene una deuda de 30 años. Recordamos que la comenzó Don Humberto. Nunca se le hizo absolutamente nada, salvo el cambio de luminarias cuando... En la gestión de AGE, que la llevó adelante el Centro Comercial Industrial de Paraná. En este famoso proyecto de Centro Comercial de la Cielo Abierto, como se le denomina. Y que, bueno, Sergio, digo en confianza, el Intendente Barisco tomó la aposta. Y, bueno, hay una inversión de cerca de 240 millones de pesos que se hacen en todo el centro de la ciudad de Paraná. O sea, obras importantes que suman al desarrollo turístico. ¿Qué busca el turista todavía en Paraná? ¿Y qué demanda que no tiene? Bueno, el turista lo que busca primero es el descanso relax, lo que le maravilla al turista y le fascina justamente es el encanto natural que tiene Paraná. El que acá cinco minutos ya tenés campo, ya tenés naturaleza, tenés tranquilidad, que es lo que hoy disfruta el turista. Porque por más que nosotros, bueno, que vivimos la diaria, por ahí podemos llegar a interpretar de que tenemos una ciudad, de alguna manera podemos llamarla, bueno, algunos puntos de caos que son mínimos con respecto a lo que son otras grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, bueno, Córdoba. Y lo que viene buscando el turista es eso, que vos ves en las imágenes. El descanso, el río relax, la posibilidad de tener acá escasos 40 minutos un parque termal, un parque acuático. Ahora, a cinco minutos del centro, un emprendimiento nuevo que con el tiempo, lo contaba Walter, es un proyecto de cinco años, recién lleva la primera etapa. El año que viene Walter me comentaba que va a encargar una pileta de olas, una pileta para surf y un río lento, con lo cual estás hablando de que vas a tener un parque acuático digno de una capital de provincia que realmente se merece cualquier ciudad capital de provincia. Tener infraestructura para el disfrute, sobre todo durante todo el año, del paranaense. Por supuesto, lo que uno busca siempre es que esa impronta tenga una llegada directa al turista. Y así lo estamos logrando, invertimos muchísimo en publicidad, en promocionar el destino, trabajamos en conjunto con el resto de las localidades, lo que nos permite, no me canso de repetirlo, de tener una mayor oferta turística cuando llega el visitante a la ciudad de Paraná, ofrecer todo lo que es el entorno de la ciudad. Bueno, y por supuesto, la gastronomía acompaña, si vos te pones a pensar, yo llegué a Paraná hace 30 años, éramos 3, 3, 4 los bares abiertos en la ciudad de Paraná. Hoy creo que estamos llegando a la treintena de emprendimiento gastronómico, la cantidad de hostes, de Apar, cabañas que se están desarrollando, suman a la oferta turística. Si lo mirás a 30 años vista, es mucho. Es muchísimo, por supuesto, falta mucho. Indudablemente es que también falta mucho. Marcelo, tengo una consulta porque tengo un minuto y nos sacan del aire. Dame la agenda de este verano, en un minuto no lo vas a poder decir, pero los próximos al menos. Bien, tenemos actividades rápidas, bueno, la fiesta nacional del mate, la más tradicional, 8, 9 y 10 de marzo. Los carigari, los tequi, ráfaga, me va a matar Macra porque me la estoy anticipando, pero me acabo de enterar esta mañana. Así que bueno, voy a hacer uso de esa información. Y después, bueno, tenemos Sabores del Litoral, 22, 23, 24 de febrero. Después tenemos el primer fecha apuntable del Campeonato Nacional de Weyward. Estamos... Weyward es la... La que hace Renato Busema. Ah, Weyward. Weyward, Weyward. No, no, que se... Weyward. Después estamos cerrando el Power War, que es la fórmula 1 de las lanchas. Ahí está. Tenemos una fiesta, una, perdón, una fecha nacional de febrero también, provincial de Beach Volley. Tenemos una fiesta, una, perdón, una jornada nacional de Humboldt Beach. Ajá. Estamos cerrando un cuadrangular... Todo en el Thompson. Estamos cerrando un cuadrangular clasificatorio para Tokio 2020, donde si Dios quiere vamos a tener acá la pareja argentina, la pareja de Colombia, de Ecuador y de Guyana. Confirmado ya el cuadrangular este de Beach Volley. Ajá. Bueno, estamos tratando de cerrarlo porque es un costo alto, pero bueno, tenemos el apoyo del intendente para llevarlo adelante, lo hemos discutido con la gente de deporte. Y de todo un poquito. Sí, no, no, y bueno, y todos los fines de semana, a partir de este fin de semana, no, sino el próximo, vamos a tener actividades culturales y deportivas y musicales en las playas de el Thompson. Bueno, tenemos también una fecha provincial de Standard Paddle. Ajá. Bueno, Francisco Yusti, hay un montón de actividades durante mediados de enero hasta fin de febrero, bueno, principio de marzo con la fiesta nacional del mate. Concentradizo todos los fines de semana. Concentradizo, todo, exacto, sobre todo tomando en cuenta que muchos permanentes por ahí por la situación económica del país no se van a poder ir de vacaciones y van a tener posibilidad de disfrutarlo. Y nosotros vamos a traer todo el turismo, estamos apuntando justamente en una región de 500 kilómetros, que sabemos que hoy nos favorece la diferencia cambia con los países limítrofes. Así que bueno, aprovecharlos. Gracias, Marcelo. ¿Cómo? Hay una apuesta mía, no salió nada la apuesta. Ah, ¿no se editó? No, no se editó. ¿Cortaron? No, no, gracias, Marcelo. No, no hablen de eso. Ey, c***o.